Más del diálogo con el músico Lito Vitale. Le preguntamos en todos estos años de carrera, compartir escenario con varios artistas, seguramente le habrá dejado en la retina y en el alma algunos nombres especiales. Esto nos dijo. ¿Y lo que es la versatilidad del músico? Ir compartiendo escenario con otros artistas. ¿Alguno que te haya tocado de cerca? Muchísimos. En principio Bagletto, con el cual sí hice proyecto en común. Pero, nada, te tengo que mencionar a Ofelia, porque fue un momento... Ya cuando lo compartí con ella en la televisión, que la invité hace un montón de años a la tele, al programa justamente de ese amigo del alma, estuvo hermoso, pero reencontrarme hace unos meses con ella fue increíble. Y montón, la verdad que montón, por todo el país y la gente con la que uno nunca pensó que se iba a juntar, porque yo tengo como varios proyectos paralelos, uno de los cuales es hacer eventos conceptuales, digamos, con una idea conceptual, en donde invito a distintos artistas a compartir y a hacer parte de cada evento. Y muchos artistas de los que participan, quizás no tengan que ver con mi camino artístico directo, pero sí suman al proyecto. Entonces ahí se enriquece mucho la cosa, porque conozco a músicos con los que nunca pensé que iba a poder compartir algo, de distintos estilos musicales, es melódico, tango, cumbia, lo que venga. Y ahí también siento que me alimento de sus influencias y sus giros melódicos y su dinámica. ¡Gracias!